¡Suscríbete! ¡Ay, que se ha pegado una torta! A ver, ¿dónde está? Bueno, menos mal que es inmortal A ver, tontaco, me cago en la puta, tío Tira para allá, eh Tira No, ahora está asustado, obviamente Tira para allá Ven aquí Ahora sí No es lo suyo Que me haya puesto en creativo y tal Pero bueno, espera, voy a dejar el creativo puesto hasta que salga de aquí al menos Porque es que esto es una locura, tú A ver Ahora me lo quito Cerdo, por Dios, eh Por Dios Pero, macho, ¿quieres dejar de bucear y salir ya de ahí? ¡Sal! Porque siempre me toca el cerdo tonto, tío ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo, no, 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 no! ¡Míralo, míralo! Buceando Muy bien Hombre, gracias A ver ¿Ya? ¿Estás bien? Joder, tú Eh, adventure ¡Ay! Lo he puesto mal Ya Vale, vamos Ay, Dios mío ¡Joder! No, no, no No te caigas Oh Un poblado A ver Ay, ya Que me he parado a estornudar A ver ¿Habrá algo? Sí, un cofre Tú Ahí Oh, huevetes ¿Por qué? Bueno, quédate aquí, ¿vale? No te pierdas Estás atado, tío No deberías No deberías perderte, ¿vale? Voy a echar un vistazo Checkpoint ¡Yuhu! A ver Hola Eh, no tengo No, no tengo Anika's dungeon La, la, la Oh Ah Un momento ¿Cómo puedo? Quita la cuerda, cojones Eso quería Y ahora debería tener Esto quería ver yo Vale, la espada Y eso no lo cojo Pero vamos Oh ¿Y la dungeon? Que está bajo Bajo el agua A ver, un momento Vamos a atar a este tío aquí Que nos puede ser útil Más adelante, tú Ahí ¿Vale? No te muevas Por aquí la dungeon No veo un carajo, tú Creo que esto no ha sido Muy buena idea, ¿eh? Bueno, pone esto La dungeon de Anika Entra a tu propio O sea, vamos Que es tu propia tontería Si entras y te mueres Lo siento Anika Realmente tenía que mear No ha pasado otra vez Lo prometo Hops Zop No sé quién es Yuhuu Vale, vamos a dejar estos Vamos a coger el arco Y las flechas Aunque ya tengo uno Y el pescadete Y debería comer Creo que voy a comer Voy a comerme esto Oh Ah, vale Es por arriba Ay, bueno Tengo la espada de hierro Y tengo un arco Así que tampoco Me preocupa mucho Ahora mismo Yo creo que Puedo sobrevivir ¿A qué? ¿A qué tengo que sobrevivir? ¡Eh! ¿Abra una salida abajo ahora? ¿He abierto eso, no? Y si No sé muy bien Qué estoy haciendo La verdad Pero bueno No me jodas ¿Es el botón? ¿Va con tiempo? ¿O es también La placa de presión Que hace las dos cosas? No creo, ¿no? Vale Pues toca dar al botón Espera No me quiero tirar Porque si me hago daño Voy a perder hambre, tío Así que No, no, no No Llegué Luz Hostia, qué putada Oh, oh Un momento, un momento, un momento Vale Oh, Dios Comida, tío Eso es maravilloso Vamos a llevarnos esto Flechas que pueda llevar En el mismo stack también Azúcar Comida A tope ¿Qué podemos dejar de aquí? Los cuadros Joder, que me ahogo Esto me lo llevo Esto también A ver, un momento Hostia, pues vamos a coger esto Así ya tengo la equipación completa Podemos dejar esto Que está vacío Esto también lo podemos dejar Y nos llevamos esto Es que esto no se staqea, tío Y paso de llevar más mierda de esta Yo creo que así Estoy bien Ay Bueno, esto lo dice lo mismo, ¿no? La dungeon de Anika La entrada Esta es la entrada Ah, la entrada está en el otro lado Dice Así que esto es la salida ¿En serio? ¿Y el peligro ¿Dónde está? No había peligro Por entrar aquí ¡Hostia! Un caballete Hola ¡Hola! ¡Hop! ¡Ja! ¡Oh! Me va a tirar, ¿no? No, está maestrado Pero no quiere Vale, pues vamos a ponerte una silla Creo yo, ¿eh? Que eres un caballazo, tío Eh, no me deja Ah, vale, sí, coño Creía que se ponía automáticamente ¡Upp! ¡Ah! Estás contento, ¿eh? ¡Vamos, amigo! Nos esperan a... ¡Eh! No me jodas En serio no lo puedo sacar de aquí ¿Para qué cojones me voy a poner un caballo, tío? Un momento Yo he salido por aquí ¿Qué coño? Vale Ahí, por ahí hay una salida ¿Y para qué me ponen aquí un caballo, tío? Además de los que molan ¿Puedo entrar con el caballo aquí? Y sacarlo por el agua No Ay, Dios mío Lo siento, compañero Lo siento Lo siento Eh ¡Oh! Eh, un puente Y un lago Si hay un puente y un lago Y unas montañas nevadas ¿Os acordáis? Decía en la nota Que ahí es donde estaban Los caballos Y las armas ocultas del rey Del príncipe Vamos a dejar eso abierto Vamos a ir por orden ¿Vale? Un momento Ahí está mi cerdete Hemos visto esas dos Esta no la he mirado, creo Retrato de familia 1998 398 Oh Qué bonito ¿Qué le pasa al creador de este mapa Con los cerdos, tú? Tiene un... Fetich un poco raro Pero vale Por uno me da Diez Por dos, treinta y dos Por uno, tres De pollo La comida estaría bien Si no hubiera encontrado esta dungeon Seguramente compraría comida Porque, joder Estoy bastante... Pero bueno Con la comida esta Por ahora No necesito A ver Eh Hay algo ahí ¿Lo veis? Corre Alejandro Es una trampa Y ya está Quiero decir No hay nada Estoy mirando Vale No sé un carajo Pero algo... Nope No hay nada, tío ¿En serio? Qué cabrón, tío Esa es la otra La de antes, creo Bueno Lo voy a estornudar otra vez Ay Joder, macho Oh Parece un N gigante Eh Vamos a llevarnos Venga Tú Vámonos Ven por aquí Eh Vamos a coger la cintita Vamos Te atado más arriba Venga, vamos Vamos a continuar Nuestra mágica aventura Eres mi nuevo Mejor amigo Vale Vamos a cruzar esto Y te dejo aquí atado A un poste de estos No te caigas, eh Pero vamos a seguir un poco Ah, coño Si esto no puedo mirarlo Está en la muralla A ver Vamos a continuar Joder Joder Joder, tú Vaya subida No te caigas, eh Joder, ¿no te lo pueden poner más estrecho? Para que sea un poco más problemático con un cerdo Mira eso ¡Míralo! No, no, no A ver A ver, cerdete Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Venga, vamos ¿Puedes? Ven aquí ¿Puedes dar la vuelta? ¡Ay, qué listo es! ¡Ay! Solo eres un montoncito de bacon Pero tienes tu inteligencia A ver Sube Sube, 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 sube Sube Vale, era cruzando Esto Entre los Entre las montañas negras No te caigas, eh Que hay agujeros Madre mía Qué inteligencia artificial Que tiene este cerdete Lo que yo diga Mi nuevo mejor amigo No debería haber bajado por aquí ¿En serio te ponen esto aquí? Para que te caigas Y no puedas subir No tengo ni un puto bloque Para poner, eh De verdad Bueno, chicos Pues vamos a vivir aquí Vamos a morir ¿En serio, tío? Me parece una gilipolle Es como un piano de grande, tú Mira esto Ahora, no podemos salir de aquí Y ya está Ahora ponte Ahora haz que el cerdo suba ¿Sabes lo que quiero decir? Porque yo esto Mira O sea, aún Me pongo creativo y ya está Pero ahora Haz que el cerdo suba Joder, tú vaya tontería De verdad, eh A ver, sube Voy a ponerle un bloque, tío Para que pueda subir Porque es que si no No va a poder subir A ver Tú Es que no puedo ni poner bloques, tío Me cago en la puta Voy a tener que hacer una pasarela Me da gilipollez En serio, tío Esto para el creador del mapa En serio Vaya tontería que has hecho, tú A ver, sube por aquí Pero no te tires, macho Por favor, eh A ver Vamos a quitar esto Y esto Y esto Por aquí puede llegar Y ahora subir por ahí A ver, ¿puedes subir por aquí? No, espérate Espérate, espérate Sube hasta aquí Y ahora por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¿Puedes? Vale Claro que sí Me dejo el Skype abierto Ay, ya Que yo siempre lo tengo en no disponible Por eso nunca suena Pero como en el PC de milicuelo Tienen en disponible Pues eso Eh, a ver No te caigas, eh No te caigas Que te veo, eh A ver Ah, arañas Ah, espada Un momento, un momento, un momento Eh, eh, eh Cerdete Espérate Ven aquí Te dejo ahí atado, ¿vale? No te asustes Papa tiene que pelear Tengo business ¿Qué hacer? Venid Ah Ah Míralas Están encerradas Ah Ah Ay, joder Qué inteligentes Morid Ah Me va a dar, ¿no? Vale Bien Vale, me tengo que llevar al cerdo Vale Vamos a cogerlo Bueno, al menos me acuerdo, macho En serio Te dejo cinco minutos Y te pones a hacer el subnormal Míralo Tus padres A ver Eh, cerdete Tus padres cerdos eran hermanos Era eso lo que me quieres decir Mola Mi cerdo levita ¿A qué levitas? Eh Eres un cerdo mágico Y me darás bacon mágico Cuando te mate No sé ni qué hacer Para Es que lo suelto y se va a volver loco A ver Da igual, he perdido Ah, no te caigas Vamos Venga Tira, eh Vale Quédate ahí ¡Ah! ¿Qué cojones? A ver No, tengo que subir por aquí Pero no veo muy bien cómo A ver Oh Checkpoint Vale, perfecto Pues vamos a coger el cerdo otra vez Joder, tuve la aventura de mi vida Llevando un cerdo por ahí ¡Vámonos! Expeccionar, ¿vale? No te asustes ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tengo que llevar al cerdo por aquí? Joder ¿Pero qué le pasa al creador de este mapa, tío? Vamos a poner una luz Madre mía, cerdete Yo no sé No sé qué estoy haciendo mal No sé si a lo mejor te tendría que haber dejado en el pueblo ¿O qué? No quiero ni mirar, tú ¡Oh! ¡Eres un malabarista! Vale, a ver No, no Esto no puede estar bien No puedo saltar O sea, no tiene sentido Ah, ¿me tengo que tirar? ¿Tengo que tirar al cerdo hasta ahí? De verdad No puede ser Esto no puede ser Esto no puede estar bien hecho No me lo creo, tío ¿En serio? Ahí hay un cofre Y llegaría saltando desde aquí A ver Vamos a dejarte ahí Un momentín Y vamos a venir por aquí Y por aquí Azúcar, tío ¿En serio? No sé No me cuadra nada esto, ¿eh? No sé que estoy haciendo mal Ya te digo A lo mejor no tenía que haber traído el cerdo aquí O lo tenía que haber dejado en la ciudad O algo así Pero no entiendo muy bien A lo mejor me he saltado algo, ¿eh? Donde ponía family photo Lo tenía que llevar a su casa Y ya está Es que me parece una locura Tener que llevar el cerdo por aquí, ¿eh? Aunque en ningún sitio ponía que lo dejara Tampoco Es que es una locura, ¿eh? O sea, por aquí no lo puedo tirar Es que si lo tiro no va a caer aquí Va a caer abajo Y ya está ¿Me explico? Bien, voy a dejarlo aquí Creo Si después necesito volver Pues volveré hasta aquí No sé Pero es que ya os digo Me parece una tontería Tener que llevarlo por aquí Me parece demasiado Es que ponte a hacer esto con el cerdo Es imposible O eso O lo estoy haciendo mal No sé Que es muy probable Ojo, ¿eh? No voy a ser yo Quien diga lo contrario ¡Eh! Una patata Pero no es la correcta Porque aún no he escuchado nada de la patata Quiero decir Solo estoy escapando aún No he escuchado aún nada de encontrar una patata, tío Un checkpoint Lo siento, amigo Es que eres poco práctico Vale, checkpoint Supongo que será para allá No sé Me da pena Me da pena, tío Hemos vivido mágicas aventuras No horses al lado Vale Me quedo aquí Vale Vale Ah, una más Vale Me voy a caer, ¿no? Como siempre ¿Por qué estoy yendo por aquí? Hostia de la puta madre ¿En serio? Flojitas No, no No, no No Uy, Dios mío Vale, igual Ya los mataré a espadazos, tú Vale, vamos a bajar por ahí Porque es el camino más Hostia, necesito comer, tío Es lo malo de esta actualización, macho Que la comida Buah, es que se te gaza súper rápido, tío Mapas de aventura es una putada Esto es fácil Espero no estar encerrado Supongo que habrá algún tipo de salida por aquí Deduzco, vaya Si no, jeje Vale Vale Vale, coño Joder Madre mía, ¿en serio? No paro de bajar, tío Digo, o me he saltado una parte de la historia Realmente me dijeron eso Que fuera por el Por el puente Entre las montañas nevadas Que es lo que he hecho Otra vez tengo tanta hambre, tío Pero, ¿en serio? Una pista Hay una pista en la página siguiente Mírala solo Si no tienes ni puñetera idea Ah, vale Ahora la miraré Me voy a morir de hambre, tío Eso es lo que va a pasar Que me voy a morir de hambre Claro, antes El hambre bajaba con el tiempo Y corriendo Y tal, ¿no? Pero es que ahora Cada vez que te hacen daño Baja Entonces Es que Depende de cómo pelees, por ejemplo Vas a tener más hambre O menos hambre Y eso es algo Que es prácticamente imposible De medir Por los creadores de mapas O te dan mucha comida O te comes una mierda ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Llegar hasta ahí? No, que se abra eso Seguramente no No tengo ni idea, la verdad No veo nada Ni siquiera Ni siquiera remotamente Parecido a un puzzle Ahora mismo aquí Quitamos esto, por ejemplo No va a cambiar la corriente ¿Verdad? No Ay, Dios mío He vuelto a estornudar otra vez A ver Puedo ver lo que hay ahí Al menos A lo mejor eso no es la salida A lo mejor hay un cofre O vete tú a saber A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Coño! Pero si acabo de comer ¿Cómo puedo tener tanta hambre? ¡Mira eso! ¿Por qué se gasta el hambre tan rápido, tío? Ahora vale Porque me acabo de pegar una hostia Pero es que no tiene sentido, tío Si estoy en normal, macho Ya está Me estoy quedando sin comida, tío Es que esto quiero guardarlo Por si... ¡Eh, eh! ¡Cocinado! Te voy a intentar caer en el agua ¿Así puede ser? ¿No? ¡Uh! A ver ¿Tengo que disparar? ¿En serio? ¿En el aire? Madre mía Madre del amor hermoso Bueno, al menos no pierdo nada ¡Eh, Cerdete! ¡No! ¡No! ¡Te has caído! Y estás colgando ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya forma más triste de morir! ¡No! Vas a estar ahí rebotando Hasta el día en el que mueras Por falta de comida En serio, tengo que repetir esto, tío ¡No! ¡No! A ver ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Coño! ¡De la puta madre! Ya empezamos ¡Me cago en la puta! ¡Pero es que rozo con la barandilla! ¡Me cago en...! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Coño, tío! ¡Coño! ¡Coño y coño! Uno tras otro Me voy a poner encima De la puta barandilla ¡Joder! ¡Que le he dado al techo! ¡Oh, Dios! Quiero matar al creador De este mapa, tío Realmente me gustaría preguntarle Por su afición con los cerdos, tío Me preocupa más ¡Ya! Vale ¡Joder! Era por el otro lado ¿No? Sí Tengo que darle saltando, tío Ese es el problema ¡Venga, tío! Voy a estar aquí hasta pasamañana No me jodas No me jodas ¿En serio, tío? ¡Oh! ¡Oh! ¡Nani! Soy un arquero maestro Easy Easy, bro Un libro Enjoy your stay ¡¿Qué dices?! ¡Qué hijo de puta! ¡En serio! Dice Bueno, amigo mío O eres muy bueno Disparando O sea, tienes muy buena puntería O solo eres persistente Porque esa última habitación Era realmente difícil De vencer Desafortunadamente Has creído en la En la En la trampa más fácil De todas Una habitación del tesoro Está bien Dice No te preocupes, ¿no? Dice Ya he hecho todas las pruebas Que necesito Primero Tío, no me hables No me hables abajo No me hables Si estoy leyendo un puto libro ¡Ah! Que ya está A ver un momento Dice Primero Mi primera Torre, ¿no? Dice La torre gigante Y todos estos pequeños Pudles dentro de la montaña Creo que Tengo que agradecértelo Dice Dice Tengo que agradecértelo Ya no te necesito más Así que Amablemente Te dejo pudrirte En esta En esta celda Dice Dice Acerca de la De la patata perdida Dice Nunca lo sabrás Sobre Anika La La Joder La ¿No me saldrá? Ay, Dios mío Y es wife, tío La esposa, coño La esposa del Del aldeano O ese Otro O el cerdo Completamente Inocente Que estaba En tu celda No puedes hacer nada Esta celda No tiene pasaje secreto Llevando a ningún sitio Nadie Escapará de aquí Tu antiguo amigo El príncipe Dorleac Dice Mis amigos Me llaman Eke ¡Qué hijo de puta! Hijo de puta A ver que me han dicho Los mensajes estos Ey, necesitas ayuda De los potatoes El capítulo 1 Acaba aquí Gracias por jugar La historia continuará En el próximo mapa De la serie Capítulo 2 Pues ya está Han sido tres episodios Bueno amigo No eres No eres el otro Pero bueno Ay Hace calor, eh Hace calor Cete, sí Está No está mal Yo tengo comida Ja, ja No mucha Moriremos aquí Fíjate Qué cosas Bueno Pues ya está Qué pena tío Me lo estaba pasando bien Un mapa cortito Pero bueno Puto príncipe Dorleac Es un hijo de puta Me he saltado lo de la mujer De la aldea Seguramente Porque no sé de qué me está hablando Muy típico en mí No lo hago aposta Es que no sé No me doy cuenta Y mira que intento mirarlo todo Que a veces vuelvo atrás Y todo para revisar Todas las casas y tal No hay manera Siempre me dejo cosas En fin Parte de la magia Ale pues Mapa terminado Cortito y tal Pero divertido Vale Hasta el siguiente vídeo